Países latinoamericanos y caribeños han mostrado sus firmes apoyos a China para la prevención del brote de COVID-19, según nos cuenta en una entrevista telefónica a CGTN en español, una experta del Instituto de Estudios Internacionales de China. Escuchemos más detalles. Por una parte, vemos que el presidente de Cuba, Díaz Canel, presidente de Colombia, Duque, y vicepresidente de Venezuela, Rodríguez, nos ofrecen su reconocimiento y apoyo al pueblo y gobierno chinos. También el presidente Moreno de Ecuador emitió una carta al presidente Xi Jinping, citando su voluntad de fortalecer la comunicación de ambas partes sobre información del virus, etc. Hay también oficiales de ministros de salud en países como Chile que comentan positivamente las medidas por fase aplicadas por nuestro gobierno, como aislamiento de casos sospechosos por dos semanas y el bloqueo de ciudades con muchos casos sospechosos. También vemos en este desastre que los países de esta región nos han dado mucho apoyo en esta batalla, confiando y reconociendo el esfuerzo que ha hecho nuestro pueblo y el gobierno, disminuyendo la desinformación que se circula en muchos lugares. Y esperamos que en el futuro, antes de la explosión del siguiente virus, tenemos una red que puede integrar los expertos universales, así que podemos evitar los daños en el ser humano y tener más orden para que podamos ganar esta batalla.